Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego, una vez más, y esta vez con otro custom, y esta vez tenemos a Thomas Shelby, de Peaky Blinders, así que, comencemos. Y pues bueno, este custom está inspirado en un personaje de una serie, es más que nada el protagonista, y bueno, quisiera comenzar primero por este cabello que es de la minifigura de Bruce Wayne, de Lego Movie, aunque pudieras ponerle uno café oscuro, yo le puse este porque creo que se queda un poco mejor, más parecido al personaje, le puse este rostro que lo conseguí de uno de los guardianes de Atlantis, también lo tiene la minifigura de Anakin, le puse tanto el torso como los pantalones de una minifigura de Harry Potter, no sé el nombre de la minifigura, pero así les estaré poniendo ahí una imagen. Y bueno, ese es el custom, realmente me ha gustado bastante, sé que es un personaje tal vez no muy conocido por alguno de ustedes, pero así quería traerlo al canal. Y bueno, espero que les haya gustado, lo compartan con sus amigos, y nos vemos hasta la próxima.